Y hola, aquí en Rollblitter 2.2d en un nuevo video de FarmCraft, esta vez en el episodio 1. Sí, es algo turbio. Pero bueno, es porque estamos en Java, voy a hacer la serie en Java al final. Y esto es porque, bueno, pues digamos que Medrock no puedo grabarlo por situaciones de mi PC. Así que pues he decidido pasarme aquí a Java para hacer la serie. Así que pues bueno, espero lo disfruten, vamos a estar aquí un buen rato, la banda. Así que, bueno, eso no es el primer video, esos minutos para que se vengan, voy a subir este video así, turbio. Y bueno, vamos a estar grabando aquí con la gente, los esperamos. Y ya, chao. Ya, chao.